También en la noche un vehículo de alta gama se accidentó en el sur de Bogotá y dejó herida a una mujer que conducía una motocicleta. El hombre que manejaba el vehículo con ademanes le contestaba a las personas que en el lugar lo acusaban de conducir en estado de embriaguez. En el vehículo se encontraron prendas militares y una botella de cerveza. Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo y luego de embestir a la mujer que conducía la motocicleta avanzó varios metros y se chocó contra ese poste de energía. La mujer lesionada fue dada de alta luego de una valoración.